Bueno, acá vamos a ir pintando nuestra pinceleta en óleo sobre bastidor. Vamos a formar ahora el color para nuestro mango de la pinceleta. Acá les muestro la paleta con los colores ya preparados. Tengo un sombra natural, un poco de negro, blanco y un siena natural. Y vamos a comenzar a armar nuestro color. Al sombra natural le voy a agregar muy poco de negro. El sombra natural ya contiene algo de negro. Vamos a mezclar muy bien con nuestra espátula. Y vamos a ir agregando algo de blanco para ir aclarando el tono. Va a ser una pinceleta ya vieja, muy usada. Entonces vamos a tener que tratar de que el color de este mango de la pinceleta ya esté usado y gastado. Ahí me parece que va a quedar bien. Le vamos a agregar un poco más de sombra natural para que nuestro gris sea un poco más cálido. Un poco de siena. Perfecto. Esto puede ser el tono que uno le guste. A esta mezcla de óleo vamos a correr un poquito y le vamos a hacer la parte más oscura para la sombra. Es el mismo tono que preparamos que lo vamos a oscurecer. Yo corro un poco de mi preparación para hacer las partes más oscuras. Bien, ahí. Y esta va a ser la parte más clara con ayuda del óleo blanco. Muy bien. Limpiamos la espátula y vamos a comenzar ahora con la pintura de nuestra pinceleta. Como saben, usamos nuestro pincel para óleo, lo humectamos un poco en trementina y aceite y vamos a comenzar con la pintura. Vamos a comenzar a dar un poco de siena natural en la parte superior. Aplicamos. Vamos a darle un poco más de luz con el óleo blanco, ya ir prolijando los bordes. Yo no quiero que me quede este blanco, sino el siena natural más claro. Descargo el excedente de mi pincel para poder unificar los tonos. Acá va a tener una moldura, así que voy a parar ahí. Vamos a ir cubriendo la parte superior. Vuelvo a poner un poquito de siena. Como habrán visto, yo ya tengo el fondo pintado con una proyección de sombra de la pinceleta sobre la pared. Bien. Descargo y voy a ir a la preparación más clara que hicimos recién, que es un tono agrisado con algo de marrón. Descargo y voy a comenzar a unir estos dos colores. Con movimientos pequeños, voy a tratar de ir uniendo el siena con nuestro color preparado. Un poquito más de siena. En este agujero donde va a estar colgado, vamos a iluminar un poco para que se note el agujero de la pinceleta. Y al ponerle el clavo, quede más a la ilusión de que está separado de la pared. Vamos a ir con la preparación un poco más oscura. Como estoy usando un pincel de mango largo, puedo alejar la mano y tomar distancia de mi cuadro. Yo no quiero que me queden los tonos separados, sino que voy a ir siguiendo y unificando para que me quede un solo color en el mango con luces y sombras. El blanco, en este caso, no se va a ver blanco, sino que se va a ver iluminado en la madera de la pinceleta. Vamos a ir a la preparación oscura. Le voy a poner un poquito de aceite y trementina para que me corra más en la parte del borde. Licúo un poco más el óleo, muy poquitito, para que el borde me quede más prolijo. Bien, vamos a iluminar un poquitito esta parte con el siena. En esta parte, que es la parte de sombra, no voy a poner blanco, sino que lo voy a iluminar con siena. Solamente para darle un poquito más de volumen. Si después veo que es necesario, voy a profundizar las sombras proyectadas del pincel hacia la pared. Voy a unir los tonos, los claros con los oscuros. Vamos a poner un poquito más de siena natural, que lo voy a aclarar del lado izquierdo. Y como acá la madera tiene una moldura, la voy a identificar con un poco más de luz para después oscurecer esta. Descargo mi pincel y voy a seguir unificando los tonos. Tengo que ir suavizando y descargando el excedente de mi pincel para que un color no se contamine más de lo que necesito con el otro. Si yo no descargo el color oscuro, voy a ensuciar el color claro. Y lo mismo al revés. Descargo y unifico. Vamos a iluminar un poco más donde va a estar la moldura. Yo no quiero que se vea el blanco, sino que sea el tono de la madera un poco más oscuro. Descargo y voy a seguir suavizando. Voy a poner mi color de base, el más clarito, y voy a seguir suavizando. Perfecto hasta ahora. Voy a usar un poco de sombra natural solo para oscurecer más en las partes de sombra. Muy bien, descargo. Y voy a ir aclarando hacia abajo esta moldura porque va a recibir luz. Además, al tener tanta sombra, vamos a jugar con las partes de luces y sombras para crear más el volumen. Vamos a aclarar un poco más esto. El color que preparé de base, el primero, el más clarito, yo lo sigo aclarando con blanco para continuar la iluminación. Recuerden que cada vez que yo saco el pincel de la obra, quiere decir que estoy descargando el excedente de óleo que tengo en el pincel. Muy bien, vamos a hacer lo mismo de este lado. Voy a comenzar poniéndole un poco más de blanco. Me voy a ayudar con un poco de esencia de trementina y aceite para que corra. Y el borde quede prolijo. Como yo no quiero blanco, voy a usar, puse blanco y voy a usar el color base que preparamos al principio para ir tiñendo este blanco. Vamos a ponerle un poquitito de siena. Bien. Vamos a bajar el lateral del mango del pincel. Solo al jugar con luces y sombras, ya va a ir cambiando. Vamos a poner un poco de siena en esta parte. Descargo el excedente de mi pincel. Vamos a oscurecer con el color más oscuro que hicimos. El bordecito. Descargo. Perfecto. Vamos a hacer oscuro acá para remarcar la moldura del mango de la pinceleta. Vamos a poner luz de este lado. Voy a poner blanco. Y voy a teñirlo con el color más claro del que preparamos al principio. Descargo y voy a empezar a unir esos tonos. Ya voy a prolijar ahí. Vamos a ir uniendo con movimientos en cruces muy pequeñitos para ir unificando y que no me quede tanta dirección en las pinceladas. Vamos a prolijar acá. Para que no nos olvidemos. Vamos a iluminar esta parte de acá. Para que contrarreste con la sombra y ya la moldura quede más marcada. El uso del pincel angular a mí me permite con el ángulo del pincel ubicarlo en la parte hacia donde quiero prolijar. Vamos a darle un poquito más de oscuro en esta parte, en esta moldura. Y en esta acá. Descargo el excedente y voy a unificar los tonos. Vamos a oscurecer un poquito más. La diferencia con la moldura. Y de esta manera van viendo cómo vamos a ir logrando el volumen solo con luces y sombras. Donde tengo una luz para marcar un cambio de dirección, en este caso en la madera, donde tengo sombra pongo luz, donde tengo luz pondría sombra. De esa manera, a la vista del observador, se van a ver las distintas molduras y movimientos del elemento que estamos pintando. Unificamos, prolijamos. Aquí está la virola de metal, que es la que va a contener las cerdas de esta pinceleta. Por ahora, vamos a hacer solamente el mango de nuestra pinceleta. Vamos a poner un poco más de luz acá. Y vamos a poner un poco de sombra en este borde de la pinceleta. Unificamos estos tonos y le vamos a dar un poco de manchas a nuestro pincel para que no quede tan nuevo, tan sin uso. Descargo el excedente. Lo que nos toca ahora es tomar distancia de nuestro cuadro e ir prolijando y acomodando hasta que nos guste. Yo le voy a dar un poco de sombra acá, porque la virola va a tener un relieve de unos pocos milímetros, pero algo de sombra va a proyectar. Ahora, puse sombra natural con algo de negro y ahora vamos a ir suavizando esa sombra. Para cuando yo pinte la virola, quede una diferencia de altura entre la madera y el metal que contiene las cerdas de la pinceleta. Bien, vamos a ponerle un poco más de blanco. Una vez que nuestra pinceleta esté completa, ahí vamos a ver el total para agregar luces y sombras. Le voy a ir agregando un poquitito más de blanco. Yo voy a tratar, cuando pinto un cuadro, de que en mi primera mano, tratar de hacer todo lo mejor que pueda. De todas maneras, yo sé que al terminar mi obra, voy a volver a dar luces y sombras. Pero, tengo que ir haciendo mi trabajo desde un principio, lo mejor que puedo. Muy bien, vamos a tomar un pincel más pequeño. Vamos a licuar un poco, a mojarlo en trementina y aceite. Y con un poco de siena primero, vamos a marcar el clavo donde va a estar colgado nuestra pinceleta. Yo lo voy a pasar un poquito para arriba. Le voy a marcar la cabecita del clavo. Hice siena natural, ahora estoy aplicando sombra natural. Fíjense la diferencia entre siena y sombra. Le voy a aplicar algunas luces con blanco. Como lo voy a aplicar en húmedo, el blanco no va a quedar blanco, sino que se va a ir tiñendo con los colores de este clavo. Un poquito de luz. Bien. Vamos a hacerle un poquitito de sombra. Voy a remarcar la profundidad del agujero. Un poquito más de luz para que se vea un poco el brillo de este clavo. Y por supuesto que no está acá, con sombra natural y muy poquito negro, vamos a proyectar la sombra que va a dar el clavo sobre el fondo. Lo voy a hacer con el otro pincel un poquito más grande. Voy a limpiar el pincel, a sacarle mucho el excedente de óleo, para ir suavizando esta sombra proyectada. Y también va a haber un poquito de sombra sobre el mango de la pinceleta. Que la voy a hacer curva para engañar mucho más el volumen de este mango. Yo tengo que respetar el volumen de las cosas cuando proyecto la sombra. Vamos a dejarlo ahí. Cuando hayamos pintado el resto del pincel, vamos a ver si le faltan más luces o sombra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!